Bueno, ya con el nuevo campeón, Montaño, está nuestro colega Casiro Aoyama. Adelante, Casiro. Gracias, René Edgar. Miguel, había que venir de atrás, había que ser inteligente y sobre todo cerrar la pelea. Sí, ahora sí que fue un peleador muy inteligente. De un principio nos iba llaveando, iba manteniendo su distancia. Pero nosotros cambiamos la estrategia, fuimos presionando la pelea y fue que la ganamos, gracias a Dios. ¿Dónde crees que estuvo ese switch para que la ganaran? Pues ahora sí que en el gimnasio. Esa fue una base de una buena preparación y gracias a Dios ganamos. ¿Qué significa este título para ti? No, es muchísimo. Son muchos logros, muchas lágrimas, muchos desvelos, sudor. No, es todo, la verdad. ¿Pensabas que estabas ganando la pelea todo el tiempo? No, me sentí muy presionado, sobre todo por su distancia. Sentí que él llevaba la pelea y te reitero, lo que nos ayudó fue que presionamos la pelea y ganamos. Hubo algunos golpes, sobre todo en los que les pudiste conectar. Sin embargo, cuando tú conectabas, él también lo hacía. Sí, yo creo que destacó un poquito nuestra pegada y fue lo que él se fue haciendo hacia atrás y llevamos la batuta de la pelea. Miguel, a disfrutarlo. Muchísimas gracias y quiero agradecer. Ahora sí que este campeonato es de toda la gente que me vino a apoyar, la familia Gutiérrez, Carmen, Hugo, Iván, toda su familia, el equipo de trabajo, todos los mimados, mi familia, Fernando, todos. No terminaría de agradecer este campeonato. Es de toda mi gente que me vino a acompañar. Muchas gracias, Miguel. Felicidades. René, Edgar, yo regreso con ustedes. Gracias. Miguel, el Lobo de Montaña. Gracias, Casiro. Se puede hacer realidad. Parece que sí, Karim. Parece que el Piojo Herrera ya está en Ablas con el América para regresar al Nido.